Pregunto, ¿cuáles entonces son, estos serían los concilios más importantes? Mira, aquí es donde entra la divergencia entre los cristianos, ¿verdad? Y vamos a poner a dos exponentes que son muy atesorados. Vamos a poner a Calvino y a Lutero, ¿verdad? ¿Cuáles serían los más importantes para Calvino? ¿Y cuáles serían los más importantes para Lutero? Para Calvino serían solamente cuatro concilios los más importantes. Y para Lutero, siete concilios ecuménicos, ¿verdad? Pero vamos a mencionar cuáles son estos concilios, ¿qué les parece? Los concilios más importantes, que es el primero, el concilio de Nicea. Este concilio es del 325, ¿verdad? Este concilio trata de definir los aspectos de doctrina tomando el credo bautismal, que yo sé que algunos lo conocen, que es el credo más antiguo, donde se definen los puntos de la ortodoxia cristiana más importantes. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Qué bueno que ahí se le van agregando palabras, que es el credo niceno. Entonces, el credo niceno, que se desarrolla en el concilio de Nicea, va principalmente a atacar una de las doctrinas más peligrosas dentro del cristianismo, que es el arianismo y el sabelianismo, que igual, si gusta, lo vemos un tiempo después. El segundo concilio más importante dentro de la iglesia cristiana es el concilio de Constantinopla. Este es del año 381, el cual busca, a pesar de que se definen Nicea, los aspectos de doctrina, que en un momento vamos a ver cuáles son, a pesar de que ahí se establece todo, realmente el proceso no fue nada fácil. Fue un proceso muy difícil, la gente no quería aceptar algunas de las formulaciones, pero el segundo concilio más importante es el concilio de Constantinopla, del año 381, que en un momento, vuelvo a mencionar, vemos esos aspectos, conforme a otra pregunta. Y el siguiente concilio también es sumamente importante, que yo sé que aquí hay mucha controversia por las definiciones que utiliza este concilio, que es el concilio de Éfeso, con el término Madre de Dios. Igual también lo vamos a ver, qué es lo que significa, ¿no? Este es del 431 después de Cristo. Si se fijan cómo hay una variante de años, 50 años, 60 años, sabemos que hay un proceso donde se va desarrollando la doctrina. El cuarto concilio importante euménico es el concilio de Calcedonia. Este es del año 451. Y la mayoría de concilios, cabe mencionar que fueron llamados, por así decirlo, por emperadores. Ese es algo que yo al menos veo en la soberanía del Señor, cómo utiliza a los poderosos para tratar de unificar la cristiandad. Porque dice un historiador que cuando Constantino se convierte al cristianismo, lo menos que halló fue una iglesia unida. No estaba unida. Había muchas divisiones dentro de la iglesia. Y eso es lo que se busca. Después de esto llega el quinto concilio euménico. Bueno, estábamos en el concilio de Éfeso, en el 451. El cuarto concilio importante es el concilio de Calcedonia, como lo he mencionado, es del 451. El DF es del 431. El concilio de Constantinopla es del año 553. Que estos concilios ya por ciertos movimientos de la reforma no son considerados como concilios importantes, por algunos, porque anglicanos y luteranos sí los consideran. Eso es lo que tenemos que entender. Y llega el sexto concilio euménico, que es el Constantinopla III. Este es del año 680. Y después un concilio que es bastante polémico, y de hecho hay mucho debate últimamente en las redes sociales referente a esto, es el concilio de Nicea II, del año 783, donde se habla del trato de las imágenes. También es un concilio bastante polémico. Y esto viene... Sí, sí. Igual es un tema yo sé complejo, porque en este tiempo lo hubo, y de hecho es muy parecido a los problemas que tenemos ahorita a los problemas que hubo en este año del 783, pero obviamente era más político el asunto. Pero estos vienen siendo los concilios más importantes, John Carlos. Estos vienen siendo los concilios que yo creo que todo cristiano debería analizar, considerar y poder ver realmente lo que tratan estos concilios, que obviamente ahorita estoy mencionando los nombres de los concilios, pero vamos a ver qué se trató en cada uno, que esa es la problemática que tratamos aquí en este video. ¿Cuáles fueron las herejías a atacar?